porque ha conseguido su acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria, acreditación que le ha reconocido, que le ha concedido el Instituto de Salud Carlos III. Esto, como les decía, supone un acontecimiento de una enorme trascendencia para nuestro hospital, para el Hospital Valdecillan, y con ello para toda la comunidad autónoma. Bueno, esta acreditación supone un reconocimiento para nuestra investigación aplicada y es, a su vez, la puerta de entrada tanto para el talento como para los recursos económicos públicos y privados. Hoy, con este paso, ponemos un broche de oro a una legislatura que, saben ustedes, está plagada de éxitos. Y lo digo con un orgullo no disimulado. Éxitos para nuestro sistema de salud público. Fortalecerla es y ha sido en todo momento a lo largo de esta legislatura nuestro único interés. Y creo, sinceramente, que se ha conseguido. Hemos ganado en calidad. Hemos mejorado la accesibilidad con la construcción de nuevas infraestructuras y hemos conseguido un consenso histórico, histórico, en torno a la sanidad pública. El pacto por la sanidad. Ahora damos otro paso que es importantísimo para nuestra sanidad pública y, como les decía, para su buque insignia, que es el Hospital Valdecilla. Y sirve para que estos sigan avanzando hacia la excelencia. En este camino es decisiva e imprescindible, lógicamente, la conclusión del Hospital Universitario Valdecilla, la conclusión de sus obras, que esta vez sí, esta vez sí, estará acabado en mayo. Y este será el broche definitivo.